En una intervención durante la Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que conmemoró los 80 años de la entidad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, subrayó la necesidad imperiosa de la colaboración entre los sectores público y privado para fomentar el desarrollo regional y cerrar las brechas sociales existentes. Fundamental que todos los sectores estemos unidos. Estamos trabajando intensamente para que el sector público, el sector privado, el sector académico nos podamos unir y trabajar de la mano en una gobernanza colaborativa, en un liderazgo colectivo que haga posible que las metas, los objetivos, todos esos proyectos estratégicos y fundamentales para el Valle, para su competitividad, para su innovación, para disminuir brechas sociales, para poder mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos, pues sea que estemos todos juntos para hacerlo. En materia de seguridad, desde el primer día, desde el primero de enero, hicimos un consejo de seguridad metropolitano, pero por supuesto la seguridad no solamente a la policía y el ejército, la seguridad es inversión social, es trabajo por la gente, por la comunidad y por supuesto darle la posibilidad a los jóvenes que puedan tener oportunidades. La estrecha colaboración entre el sector público y privado se perfila como la clave para abordar los desafíos actuales y futuros del departamento, con la esperanza de un desarrollo regional más inclusivo y sostenible.